Ayudaba a quien lo necesitaba, una chica con la que mucha gente se identificaba, mostrando la empatía que al mundo le faltaba. Estuvo en muchos problemas, pero salió de ellos encontrando la manera. Aunque a veces no lo sabía ni ella misma, siempre amará a su familia, llevando siempre sobre ella el recuerdo en corazón de la abuela. Conoció verdaderos amigos convertidos en familia, sin importar cuánto la gente decía. Hubo momentos donde lloró, rió, gritó, pero nunca, nunca se rindió. Supo controlar todo ese enojo, toda esa rabia, pues sabía que en el fondo, por la gente que quería, lo daría todo. Aprendió y conoció la verdadera amistad, sin importar lo que puedan gritar. Lindsay Ware, el nombre que jamás se olvidará. Gracias. 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 Gracias.